Y continuamos desde Vicente Guerrero Vamos a guapear con este ritmo y sabor Vamos a guapear tocando mi saxofón Vamos a guapear con este ritmo y sabor Vamos a guapear tocando mi saxofón ¡Y échale mi Fernando! ¡Y un saludo al Club de Pan, a las primas! Vamos a guapear con este ritmo y sabor Vamos a guapear tocando mi saxofón Bateando con los primos, vamos a disfrutar Bailando con los primos, las primas gozarán Y esto son los reyes de la tambora ¡Los primos! Vamos a guapear con este ritmo y sabor Vamos a guapear tocando mi saxofón Vamos a guapear con este ritmo y sabor Vamos a guapear tocando mi saxofón Ahí te va Luis Enrique Vargas Vamos a guapear con este ritmo y sabor Vamos a guapear con este ritmo y sabor ¡Gracias!